A ver, a ver, a ver, el día de hoy quiero hablar sobre un set que muchos estaban pidiendo, uno que va a ser de los favoritos de este 2022, y es un set casi perfecto. Amigos, el día de hoy les quiero compartir la noticia del nuevo set de Creator Expert, Máquina del Tiempo de Regreso al Futuro, el DeLorean, como muchos lo conocen, con 1,872 piezas, dos minifiguras exclusivas y un precio de 4,399 pesos mexicanos o 169 dólares americanos disponible a partir del primero de abril. Amigos, hay mucho que decir, entonces ven por una botanita, seguro van a estar viajando en el tiempo, regresando a este video, porque parece que este set ya lo tuvimos hace unos años, pero lo tuvimos en versión de minifiguras, este de aquí es de los que tenemos grandes de Creator Expert que se puede construir y además tiene una plaquita con minifiguras. Eso es algo que empezamos a ver de más en más común, pero recordemos que uno de los recientes fue el de Ghostbusters, no vino con minifiguras. Entonces, los de Batman sí, quizás ya estamos teniendo la tendencia de que ahora todos los vehículos grandes a escala de este tipo de películas, de franquicias muy populares, ya vengan con las minifiguras porque no vamos a negar que es el atractivo de Lego, las minifiguras. Es la decisión que dices, ¿le compro o no lo compro? Bueno, vienen las minifiguras, las chances son que sí lo compro y por eso este video de noticias va a ser como el debate interno para mí. Este no es un tipo de set que colecciono, pero vaya que le hicieron muy bien. Empezamos con estas minifiguras, después vamos a hablar del precio y de algo que muchos están omitiendo. Vamos, vamos, vamos por partes, ¿no? Empezando por eso mismo, ¿no? Que las minifiguras vienen en una placa que de nuevo, ay, estoy muy cansado de decirlo, pero estamos pagando por un precio premium. Esto es una pieza de colección más que nada y además es un 3 en 1, voy a hablar de eso también en unos instantes. Y que Lego siga poniendo un sticker, ¡estoy cansado! Eso no es nada de calidad, es un sticker que en unos años más ya no va a tener esa misma, ¿saben cómo? No va a durar, es un sticker no dura como las piezas de Lego. Entonces, para alguien que es fan de Back to the Future o Volver al Futuro, me gustaría que Lego ya empiece a imprimir eso, no le va a costar nada en lo absoluto. Bueno, eso pasa hasta incluso con Star Wars, con todos los sets que son estilo UCS, Ultimate Collector Series. Hablemos entonces de las minifiguras. Eso, por lo menos eso nos va a dar más puntos positivos con este set, dejando de lado que es un sticker gigante. Tenemos a Marty McFly y a Doug Emmett Brown, ya los habíamos tenido en Lego, los tuvimos con ese set de Lego hay días que medio medio les salió las minifiguras, pero después tuvimos un par de sets de Dimensions que ahí ya como que las mejoraron, a Doug Brown sobre todo le pusieron este cabello que le queda perfecto, pero estas versiones son diferentes ya que están basadas sobre todo en la segunda película, con esos atuendos más futuristas. Me encanta porque se volvieron ya de minifiguras favoritas que, les digo, por eso mismo igual voy a tener que conseguir este set porque, wow, sobre todo Emmett Brown con esos lanteojos. Tienen caras alternativas, pero son más como normales. Esta de aquí es como, wow, 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 wow. El atuendo que tiene combina muy bien. También creo que pudiera haberse un poquito más con impresiones en los lados. Marty sí tiene un poco aquí en los zapatos, que son zapatos súper clásicos, ¿no? Que se podían cerrar, son muy automáticos. Y la chamarra también, wow. Ahora, el único punto que he visto en internet es que es la cara de Cedric Diggory, de los sets más recientes de Harry Potter. Entonces, si tienen un Cedric Diggory en su colección, pueden tener la cara de este nuevo Marty McFly. No quisieron imprimirle una nueva cara para que se parezca más al actor. No es tanto un problema para mí porque, además, son minifiguras, son muy chiquitas. Normalmente las estamos viendo así de lejos. Entonces, que se parezca o no al actor no me molesta tanto. Pero sí que tengan este tipo de accesorios como los anteojos, wow. ¿Ves? Eso, les digo, amigos, fue un punto a favor. Ahora, ya que estamos yéndonos con esto específico, vamos a tener uno que otro accesorio. Porque, bueno, vamos a poder transformar este vehículo en el de la primera película, en el de la segunda película y el de la tercera película. Y para eso tenemos este tipo de accesorios como, no me equivoco, eran las cosas nucleares con lo que funcionaba la primera película. Después, la chatarra o todo lo que viene siendo el combustible reciclado, ¿no? Entonces, un plátano, una lata. Las placas para ese futuro. Y, bueno, también la tabla. Que, de nuevo, estos no son para tamaño de minifiguras. Es para el tamaño del vehículo mismo. Entonces, todo esto puede entrar muy bien en la cajuela, si le dicen así en su país, ¿no? En el cofre o adentro, en el interior. Y, aparte de eso, tenemos todos los otros accesorios, que son las cosas que se ponen, se quitan cuando se transforma en el de la tercera película, en el de San Juan de Perú, en el de la segunda película. Estoy muy emocionado. Déjenme les muestro, por ejemplo, cómo se ve con las puertas abiertas. Eso está súper cool. Está todo bien pulido. Por ejemplo, según yo, es el mejor set que han hecho de esta escala. No compro mucho, no soy tan fan, no es algo que yo aprecie tanto, pero cuando hay algo así, tengo que mencionarlo, está muy bien pulido. Sobre todo, de nuevo, comparándolo con el set de LEGO Ideas, creo que ese, si ya lo querían conseguir, ya lo pueden dejar pasar. Ya se ve muy primitivo comparación de este. Todo lisito, el ángulo, hasta incluso esta pieza, que es relativamente nueva, se acomoda perfecto para el de Lorian. Se acomoda perfecto. Apenas unas que otras piezas de luz, como que brille por ahí, que no solo todo es gris. Tiene los tubos. De nuevo, las puertas se abran, se levantan. Tiene que ser perfecto. Y además, y además, no lo dicen en muchas imágenes, de hecho, se puede ver un poquito mejor en la caja, pero hay un ladrillo de luz incluido para el condensador de flujo. Entonces, pues un detalle más, ¿saben cómo? Para agregarle la cereza del pastel, tiene un ladrillo de luz. Así es como se ve en la primera película, con el gancho, que está excelente esa pieza de ahí. Según yo, el bastón de Bebop en los sets de Toy Story 3. Pero miren nada más el perfil, todo se ve de lujo. De lujo, es un set casi perfecto. Pero podemos llegar a esos pequeños detalles de que, no, esto puede haber mejorado. Ahora, el orden de las imágenes Lego lo puso mal. Esta es la tercera película, con, me encantan estas ruedas que se las ponen al inicio. Pero si no, esto es también parte del mecanismo que se crearon. Quiero ver si lo consigo. Yo les hago un review, pero qué tan fácil es estar cambiándolo de un lado a otro. Pero bueno, este también es de la segunda película. Entonces, vámonos a la segunda película. Lo hubieran puesto más en el orden, pero ya, no pasa nada. Las ruedas se pueden voltear, porque recordemos que en ese futuro, los carros podían volar. Ahora, aquí el pequeño detalle, que no se conecta muy bien estas cosas de aquí. ¿Pudo haber mejorado eso? No lo sé, pero me encanta esto de aquí. Esto funciona muy bien. Y si se puede poner el plátano, la banana, y también el frasco ese de refresco. Qué cool. Así es como se ve por atrás. Miren nada más qué elegante. Out of time. Y también ahí dice California. Esas seguramente son piezas impresas, pero tal vez sí son stickers de nuevo. Estas cosas de aquí se pueden dar cuenta también que están un poquito inclinadas hacia adentro. Qué detallazo. Los colores están todos adecuados. A ver, quiero ver la caja por atrás, a ver si estoy omitiendo algo. Está aquí lo del ladrillo de luz en el condensador de flujo, que espero también sea una pieza impresa, pero probablemente es sticker. Va a haber stickers porque ya vi que los accesorios están bien. Volver al futuro. Uno, dos, tres. Dice que es en tres en uno. Me encanta, me encanta este set. Y aquí la imagen de referencia. Mira nada más. O sea, está on point. No hay ni un solo stop saliendo. No parece Lego. Y los sets de Lego que no parecen Lego son de los mejores. Debemos de admitirlo. Ahora, unas cuantas fotografías para darnos una idea de qué tan grande se ve. Sobre todo ahorita que la veamos con unas personas. Ahora, quieres conseguir los tres, es pagar esto tres veces. Y para empezar, hice la traducción. ¿Cuánto? De 169 dólares americanos. La conversión se vuelve a 3,400 más o menos, ¿no? Pesos mexicanos. Y lo están vendiendo a 4,400. Si no me equivoco. Tengo que volver a salirme aquí porque no quiero compartir mala información. 4,400. Entonces, tal vez a México llegó un poco más caro. Pero de nuevo, eso no tiene incluidos los impuestos. Entonces, unas por otras. A ver si lo pueden conseguir ustedes en algún descuento eventualmente. No creo que el primer día. El primero de abril. No sé si yo lo consigo el primero de abril. Todavía me estoy decidiendo si incluso lo consigo. Pero si lo consigo, tal vez sí sería el día de lanzamiento. Porque no tienen idea qué contento estoy. Y satisfecho. Porque tampoco es un set súper grande. De los que hacen de escala. Así es uno pequeño. Es uno medianito. Y con minifiguras exclusivas. A ver, si hay una fotografía aquí con una persona. Se dan cuenta. Es buen tamaño. Es buen tamaño. No va a abarcar tanto espacio en la colección. Como el Batimóvil de 1989. Que esa es una bestia. Pero todo lo que significa este set. Muchos lo estaban pidiendo. Obviamente, me encantaría tener esto de aquí a tamaño de minifiguras. Pero vamos a tomar este. Porque por lo pronto es lo único que sabemos que se viene de volver al futuro. Pues lo vamos a tomar. Creo que sí. Tal vez lo vale. Vamos a pasar a la conclusión. Y quiero que también me dejen en los comentarios qué les pareció este set. Creo que es un gran detalle. Gracias Lego. Debemos decirle gracias a Lego que agregue esas minifiguras. Porque les digo que es el punto que decides. Si lo compras o no lo compras. Sinceramente, hubiera dicho. Wow, qué bonito set. Le pongo un 9 de 10. Si no tiene las minifiguras, pero no lo compro. Ahora que tiene las minifiguras. Es como. Ok. Me hace considerarlo. Y me hace ver todo lo demás que no había visto del set. Que se pueda transformar tres en uno. Pues está súper cool. Es muy Lego eso. Que se pueda modificar. Porque al final son piezas. Se puede desarmar. Se puede transformar. Si quieres tener los tres. Pues tienes que ahorrar bastante. Vaya para tenerlos. Sin duda valdría la pena. Porque si eres así súper fan. Y lo que puedes hacer es vender esas minifiguras que te sobren. Le puedes recuperar algo. Porque quizás. Una vez que este set va a salir. Y se va a retirar en unos 2-3 años. A lo mucho. Esas minifiguras van a subir de precio. No tienen ni idea. Y si mejoraron mucho en calidad en estos últimos años. De los de Dimension están muy buenas y todo. Pero estas de aquí están. Muy bonitas. Tal vez excepto por la cara de Cedric Diggory. Pero. ¿Qué podemos decir? ¿Lo conseguimos o no? Díganme en los comentarios si me lo recomiendan. A ver si me pueden dar. Como ese punto más. Estoy yo ahorita. A 9 o 9.5 de 10. Si es un 10 de 10 ya lo tengo que conseguir. Pero. Estoy ahorrando para otros sets. Pero si quiero conseguirlos. Hacerles un review. No sé. Creo que. Creo que es ese set que. No sabías que querías. Pero que lo quieres. Que lo necesitas. Ay. Deborios. No lo sé. No lo sé amigos. Todavía se vale soñar. Que tengamos sets a tamaños de minifigura. Un DeLorean a tamaño de minifiguras. Lugares. Tal vez Hill Valley. Creo que era Hill Valley ¿no? Bueno. El pueblito ¿no? De la primera película. De la segunda película futurista. Incluso. De la tercera película. Que regresen sets. Del viejo este. Con esta película. Wow. Sería un sueño hecho realidad. Una cosa a la vez Albert. Estamos hablando. De la máquina de volver al futuro. El DeLorean. Wow. En realidad. Wow. A pinitas. Hay unos cuantos detalles. Que dices. Pudieron haber mejorado esto y esto. Pero. Es en lo más mínimo. En lo más mínimo. Según yo. Este es. El mejor vehículo. A escala que han hecho. Tal vez más específico. Basado en película. Pero. Sobre todo. Por eso mismo. Que le ponen la cereza al pastel. Con unas minifiguras. Si hubieran hecho también eso. Con Ghostbusters. Hubiera sido también. El éxito que está teniendo. Ahorita las redes sociales. Todo el mundo está hablando. De volver al futuro. Y con mayor razón. Ahora. Quiero que me digan en los comentarios. ¿Qué les pareció? Lo estoy leyendo. ¿Lo consigo? No. El primero de abril. Llego y me llego disfrazado. De Marty McFly. Y digo. Ya era. Ya era tiempo. De conseguir este set. ¿Entendieron lo que estoy haciendo ahí? Ahorita es tiempo. Ahora es tiempo. Pero. Tiempo de ahorrar. Bueno. Lo estoy leyendo en los comentarios. Se cuidan. Y nos vemos. En el futuro. O en el pasado. Ustedes deciden. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! BAM 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 B